Caterine Escobar Parfán. Así es. Ese es el nombre completo. Actriz, acta maleónica y como lo dice su Instagram, esposa de Daniel y mamá de Levy. Caterine, bienvenida. ¿Cómo vas? Bien, feliz. Me debí a esta cita hace muchos años en Bravísimo. Sí, hace rato queríamos tenerte, pero te vemos ahí las imágenes y cambia mucho, ¿no? Eres muy versátil. Tanto físicamente como en la esencia de los personajes, te transformas en esa pantalla. Rico es jugar. Jugar y sí, se transforma uno y es vivir muchas cosas que uno no vive de otras personas. Entonces, sí, claro, es muchas personalidades al mismo tiempo. Recientemente te estamos viendo en los pantalones de Cecilia, pero inicialmente tu casting no era para ella. No. Era para Sofía. Sí, la novia de YouTube. ¿Qué pasó ahí? Pues imagínense que yo llego y hago casting para Sofía, que es la novia de YouTube, el hermano menor de la familia. Y al mes me llaman y me dicen, bueno, vas a hacer casting ahora para la hija del protagonista. Y yo, ah, bueno, y mulera. O sea, pasé de ser una niña de una universidad costosa, con recursos muy amplios, a pasar a ser tal vez una hija de una familia de escasos recursos, otro perfil, ¿no? Y yo, bueno, pues miren, aquí estamos. Y no era la hija del protagonista, era la protagonista. ¿Era la protagonista? Esto casi nunca pasa, ¿eh? Pues fue de novela, fue realmente un casting de novela. Vieron muchas Ceci también y ya estaba elegida la familia, hacía dos meses. Y llegó Ceci. ¿Y cómo vives tú ese proceso? ¿El día a día del casting, el callback, que es cuando te vuelven a llamar, que sí, que no, que para otro personaje? ¿Lo decantas, lo dejas ir o eres de las que está ahí, con la manager, con la familia, a la expectativa? Yo he aprendido a recibir un no como respuesta también, porque creo que de nueve casting que hagas, uno nada más se da. Entonces creo que te forma el carácter y aprendes a ver un no también como un milagro y una respuesta, porque también es una respuesta. Y a veces, pues no es lo que quieres, sino lo que necesitas. Bueno, tal vez no es el personaje que necesito muchas veces y llega cuando tiene que llegar. Pero creo que lo forma uno, uno aprender a recibir el no y es mucha persistencia y entender que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para mucho sí, hay un tiempo para no. Y cuando llega, llega y se disfruta y hace parte de la vida también. Y llegó este gran sí, ¿qué estabas haciendo justo por esos días? ¿Estabas en proyecto, estabas grabando o estabas casteando cuando te llamaron a decir, eres tú? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué momento! Estaba al aire la gloria de Lucho en ese tiempo que hice la protagonista joven. Y pues imagínate, yo creo que si me hubieran dicho que era la protagonista, uno entra de otra manera, abordarlo, la emoción, la ilusión, la expectativa. Entonces creo que fue un punto a favor que no me hayan dicho que haya todo pasado sin tanto planearlo desde el principio. Por mi carácter, que es melancólico, también tiendo muy a formar las cosas y planearles un orden. Así que el orden no haya sido tan ordenado, funcionó. Lo no planeado en este caso funcionó y llegó en ese momento cuando la gloria de Lucho estaba al aire y yo era novia del que ahorita es mi esposo. Y yo dije, lo estaba probando o no probando, sino que yo quería asegurarme de que él iba a estar al lado y afirmar mi propósito como actriz y protagonice al lado de mi novio. Y lo que me confirmó que iba a ser mi esposo, su actitud y su apoyo. El tenerlo a mi lado y haber protagonizado al lado de él significa que tal vez era el que era para mí. ¡Ay, qué linda! Esta niña habla como una niña de 90 años. Mi esposo dice que tengo alma de vieja, imagínate. No, no, de vieja no. No, de vieja no vamos a pensar. Alma vieja de pronto. De pronto, alma viejita. Alma madura, alma de otra época. Porque eres muy madura, te veo aquí a hablar y te digo, yo veo una niña en el empaque, pero veo una mujer muy clara. Con una solidez. Y sobre todo en tu tema espiritual, en las señales divinas y en eso que tú dices, oye, Dios me confirmó a través de ese compartir con este joven que este era el hombre. Claro, porque tuve muchos novios. La lista de novios y de tusas es larga. Y muchos, el tema de la actuación nunca encajó. Y siempre fue un tema de mirar debajo del hombro, de sus familias, de la gente que los rodeaba. Y llega uno que se sienta y ve las escenas de besos y me dice, amor, ese beso se ve muy falso. Y que se sienta y me apoya y sabe que lo que ve en televisión es un personaje y no es su mujer dando un beso. Entonces, espectacular. Yo entiendo que como actriz tengo un propósito, más allá de ser mi trabajo, es mi conviv... Es mi... Es lo que me... O sea, va más allá de mi trabajo y yo necesitaba a alguien que lo entendiera también. Entonces, pasó la prueba. Protagonizando. Y te lo pusieron allá al ladito unos cuantos meses. Sí, sí, sí. Además lo viste en toda la faceta. Porque uno cuando graba, tipo va al baño, el tipo tiene indigestión, el tipo un día come cebolla y oye... ¿Dónde te provoca un Holtz? De acuerdo, de acuerdo. Dos Holtz mejor. ¿Qué tan importante es eso en las relaciones de pareja? La empatía, la comprensión y la admiración. De acuerdo. Y que sea mutua. Cecilia, como tal, el nombre Cecilia no existió, pero sí se llamaba Claudia Briseño de Ubaté. Es un personaje... Sí, ¿no? Claudia Briseño es la vida real. Se llama en la vida real la Cecilia. Cecilia está inspirado en Claudia Briseño, que es una mujer de Ubaté. Y toda su familia... La novela de los Briseños está inspirada en la familia de Claudia Briseño. Los hermanos, los papás, todos los personajes. Y ella fue una mulera sobresaliente. Una mulera de traca mandaca. ¿La viste alguna vez? ¿Hablaste con ella? Por supuesto. Es una cosa de este tamaño. El pelo largo, divino, un cuerpazo, pelo negro, espectacular. Es una mujer, mujer o no. Y está basada en ella los Briseños, en la historia de ella. ¿Y por qué se hizo tan famosa a ella? ¿Por qué hacerle una historia a Claudia? ¿Qué sabes de eso? Creo que consideramos el medio tractomulero como un medio de mucho hombre. Y Claudia ha hecho la diferencia desde muy pequeña y también luchó contra su familia y la sociedad desde que ella era muy pequeña por ser mulera. Y ahorita hay un auge y estamos en una generación que la mujer ha tomado un empoderamiento especial. Que vemos a las mujeres haciendo cosas que antes no hacían. Hombres también, cosas que antes no hacían. Y diciendo cosas que antes no decían. Entonces creo que es muy oportuna y por eso decidieron hacerla. Cuando un actor hace ese trabajo de campo, que es lo que se conoce como ver al personaje real de frente, compartir una tarde con ella, tomarse un café, ¿qué captas y qué le pones de ti? O sea, porque no es una copia exacta como que ella toma el café así, yo lo voy a tomar así. Pero si hay cosas de la esencia que es bueno que el actor absorba para poder transmitirlo después en la pantalla. Lo que es importante para ella, porque la estamos interpretando a ella y yo no puedo pasar por encima de lo que para ella es importante. ¿Y ella te dijo esas cositas? Claro. Quiero que por favor pongas esto, esto, esto. Pues más que decirlas, yo se las pregunté porque con mucho respeto, o sea, una cosa es un personaje ficticio y otra cosa un personaje de la vida real. Necesita más que se aborde con un respeto y una honra y para ella era muy importante el tema de que la luchó. Posicionarse donde está Claudia Briceño ahorita no fue fácil y ella me encomendó mucho esa tarea. Retos. El acento boyacense no es fácil. Se puede confundir con santandereano, con tolimense, como que es una melodía muy particular. Uno, y el reto de manejar la mula, o sea, de montarse y estar ahí y meter los 17 mil cambios y echar reversa. Parquear ese monstruo. ¿Cómo fue ese proceso, Caterina? Pues imagínate, yo aprendo a manejar a mis 16 años y carro automático. ¿Cuántos cambios tiene un carro? ¿Siete? Máximo. No manejo. Sí, cinco, así, algunos que ya tienen seis. Una mula tiene 15. Un carro mide un metro, máximo dos, un automóvil. Una mula llega a medir hasta 15 metros. Dios mío. Por la avenida de Cali, una avenida principal de aquí de Bogotá. Pues la gente era aterrada. La presión de que lo vean a uno. Además que me decían en la academia donde tomé las clases porque tomé clases para aprender a manejar mula que hacía cinco años una mujer no tomaba clases para manejar tractomula. Es algo muy escaso. No se ve, no es un tema tan relevante en el medio tractomulero. Entonces, bueno, de ahí a piloto. Ya si aprendía a manejar mula, ya piloto. Que maneja mula, vea lo que sea. Maneja el marido también. Y pasaste sustos, buñueladas, manejando la tractomula. Sí, en algún momento grabando. Me soltaron la mula en varias escenas y no tenía que tener la persona al lado que me ayudara porque un frenito largo en reversa era difícil. Entonces, sí, claro, se pasa sustos. La experta no soy. Antes de ir a una dinámica que tenemos preparada muy particular, ¿tú tuviste que manejar la mula en la serie? Sí. ¿Sí la tuviste que manejar efectivamente? ¿O era más un trabajo de sentir? No, no, no. Los directores y la producción me dieron la confianza, pero siempre hubo un respaldo de alguien profesional al lado. Y cuando no se podía o era tal vez algo muy riesgoso como en el autódromo, sí lo manejaba alguien profesional. O Claudia, Claudia era mi doble. ¿Claudia era tu doble? Ella también es partidista. No, no, es un trabajo redondo. Muy bien, hemos preparado este test. De conducción. De conducción. Hay preguntas de respuesta y hay preguntas de selección múltiple. Ok. Y vamos con la primera que es de respuesta directa. Sinceridad total, ¿eh? Ok. Caterine, ¿le has coqueteado a un policía para que te perdone una infracción? La verdad. Bueno, antes de estar casadas. Y recreemos esa escena. Yo soy el policía. A ver, a ver. Señorita Caterine, usted iba 87 kilómetros y el límite son 50. ¿Tiene algo que decirme? No, no tiene que decirme. Se le pasa a una. Voy tarde para grabación. Yo soy actriz. No sé si me ha visto ahorita al aire. Ah, usted no sabe quién soy yo. ¿Me vas a salir con esa? No, no, no. Pues yo creo que a su hijo le puede interesar. Yo creo que su hijo se está viendo en la serie. en la que yo estoy saliendo ahorita. Y voy tarde para grabación, por favor. A mí no me haga esa carita con el ojito apagado porque entonces caigo derretido ante esos cantos. Píale foto, agente. ¿Cuánto le cuesta la lonchera de su hijo diaria? 25 mil pesos. ¿Por qué? Pues... Tampoco, dos días. Tengo 50. Primera y última vez en mi vida que se borró un policía. Uy, no, es fuerte y no lo intenten en casa. No es lo correcto, pero hay que ser sinceros y todos. No, yo era muy chiquito, tenía como 19, ya tengo un poquito más. No entendía muchas cosas de la vida. Igual le di para la lonchera. Ah, pero fue real. Igual hice una buena causa. Sí, no, la lonchera del niño. Le alimenté a un ser humano. ¿Cómo lo voltea a ella? Cada quien ve las cosas como las quiere ver. Ese es el lado positivo. Muy bien. Vamos con la siguiente. De selección múltiple. Selección múltiple. Ahí va a aparecer. ¿Es esta? Sí, la primera. Cuando te varas, ¿cuál es tu opción? A, sacas tus implementos y solucionas. Sí. B, acudes a la llamada de un amigo para que te dé indicaciones. O C, pides ayuda al primero que pase por ahí. Sí, no, la sé. ¿Sí? ¿El primero que pase? Pues no el que pase, pero sí el que vea como con cara de buen genio. No, me pasó hace poquito. Estaba parqueada y el carro no me prendió. Y como ya soy mamá, en ese momento estaba embarazada. Dije, me toca buscar uno que tenga hijos que tiene el sentimiento de socorrer a un ser humano menor. Entonces fui a un carro que vi que tenía dos niños como de 13 años y yo, ay, señor, me varé, por favor. Y se bajó y me ayudó. Pero sí, pido ayuda. Pides ayuda. A quien vea por ahí, no me da pena acercarme a pedir ayuda. Muy bien. Atención. Menciona, esta es de respuesta directa, tres elementos que debe tener un kit de carretera. Tres. Ay, ¿cómo es que se llama? Extintor. Extintor. Botiquit de primeros auxilios. Sí, señora. Y agua. ¿Agua? Sí, el mío tiene agua, yo no sé. Confirme, confirme. ¿Acharse agüita se hace mucho calor o qué? No, el carro pide agua. Ah, agua para el carro. Sí. No, lo recalienta, le evapora el agua. Sí, también. Ahí sí, como dijo el expresidente, me acabo de esperar. Por obviar, por obviar. Siguiente pregunta. Muy bien, vamos con la siguiente que es de selección múltiple, ¿verdad? ¿Qué harías si llegas a un peaje y te das cuenta que no tienes cómo pagarlo? Me ha pasado. Ah. Miremos a ver si está aquí entre las opciones. A, te bajas y pides dinero a los de atrás. Solidaridad. B, le suplicas a la persona de la ventanilla que te deje pasar, por favor, que eso no vuelva a suceder. O, C, les ofreces algún artículo que tengas en el carro como un canje, un trueque. ¿Un trueque? No, yo me bajo y pido plata y se la paso por neque. Gracias a Dios existe el neque. Sí. Pero te ha pasado. Sí, sí, sí. ¿Y qué has hecho? No, le puedo pasar por neque. Présteme y le paso por neque. Présteme y le paso por neque. Bueno, ya cerramos este test. Hablemos de esta mujer joven que soñaba con ser mamá, pero después no, pero después sí, era como un sube y baja hasta que ya tomas la decisión al lado de tu esposo de traer a este mundo al pequeño Levi. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué te deja en el corazón? Como ser humano y como artista también, como intérprete. Yo de pequeña jugaba mucho a ser mamá y ser profesora. Crezco con esa ilusión y esa niña que jugaba a ser mamá. Llegó a la adolescencia, me destrozaba en el corazón muchas veces, pasó lo que se llaman tusas, no tenía tampoco un gran referente que me inspirara a ser mamá y digo, nunca voy a tener hijos, jamás. O sea, te negaste ahí, cerraste el corazón. Pero mira, o sea, dije, no, rotundo y voy a dedicarme a disfrutar la vida y vivirla loca y rico. ¿Qué válido? Totalmente. Llega un momento en mi vida en que pienso de repente cómo me veo a mis 35 años y digo, yo no me veo así. Y empiezo a modificar muchas cosas de mi vida, hábitos, pero también maneras de pensar. No estaba muy seguro todavía el tema de ser mamá, pero cuando conozco al que es mi esposo, que fue un proceso primero de ser amigos, yo duré soltera como año larguito y dije, el próximo que llegue es porque va a ser mi esposo. Me cansé de besar tantas trompas. Ya, no más. La próxima chupada de piña que dé va a ser mi esposo. O sea, no más. Chupada de piña, yo no lo escuchaba yo desde palvira, ¿eh? Dije, no, va a ser mi esposo y gracias a Dios, así fue. Pero aún conociéndolo a él, hice una lista de cómo soñaba mi esposo y dije, tiene que encajar el hombre en esta lista. Si no encaja, no importa, voy a esperar. O sea, como el TikTok de la que se volvió tendencia de salpicón. Sí, 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 que es una lista. Mínimos son. Pero no, eran cosas más invisibles a los ojos, pero eran más cosas invisibles a los ojos lo que yo pedía. Y, pero no estaba todavía a ser mamá en la lista. De repente lo conozco, me doy cuenta que me cautiva su corazón, bueno, me enamoro y en camino con él en la relación, un día vi una clase de familia. Yo estudio teología ministerial, es mi segunda carrera, yo soy profesional en artes escénicas pero estudio teología ministerial y me dan una clase después de ser casi atea, ¿no? Y me dan una clase de familia en la que me dicen que los hijos complementan la familia. Claro, yo tenía la idea del matrimonio porque quería casarme pero nunca relacioné matrimonio e hijos. En esa clase hago clic y digo, wow, algo aquí está huequito y tiene que ser lleno. Y digo, bueno, es momento de sanar y me doy cuenta que había muchas cosas de mi niñez, de mi adolescencia, de mis relaciones que eran disfuncionales que no me permitían que ese sueño floreciera. Sano, hago un proceso de sanidad que me tocó ir a mi niñez y vuelve a nacer el deseo de ser mamá. Me dieron diagnóstico de que no podía ser mamá porque antes de casarme yo me hago exámenes de todo y le digo al tipo, vea, le entrego una esposa sana en todo sentido y en esos exámenes me diagnostican a mí algo y dice, va a ser difícil quedar embarazados y yo, pero ahora que sale el sueño de ser mamá, ¿cómo así? Está pasando. O sea, preciso. Entonces, nada, mi esposo dijo, no, el que da la vida y la quitas Dios, no un diagnóstico médico, vamos, para Dios no hay imposibles, listo, no hay imposibles para Dios, nos casamos y al mes de casados yo ya quería ser mamá, o sea, ya entré, fue al otro lado y el tipo, calme, calme, calmación, calmación. Entonces ya, mi esposo fue el que me dijo, calmadita, pues, esperemos y al año ya, todo lo que veíamos de beber era como, ay, qué lindo, ay, qué lindo, tenemos ambos el sentir de ser papás, vamos a ser papás y al mes de dejar de planificar que vamos embarazados, contra todo diagnóstico y contra todo lo que me dijo. Y está mi precioso niño que es. Levi, hermoso. ¿Cuánto tienes ya? Ocho meses. Ay, es que es un muñeco y me estabas diciendo ahorita en comercial ese significado del nombre, que es súper poderoso. Significa el que viene a unir a los suyos. Qué lindo. El que viene a unir a los suyos. Katherine, mira, queríamos hoy presentarte, hacer esta primera aproximación ante la familia Bravísimo, que esta es la primera de muchas visitas, porque yo veo en ti una gana de ir, de hacer cosas, de hacer proyectos, de desarrollarte profesionalmente y también familiarmente. Así que esta es tu casa, bienvenida siempre, 20 segundos, un mensaje final a los jóvenes que nos vemos, que nos vemos muchos jóvenes, a las familias, lo que te nazca de corazón en este momento. Katherine, por favor. Bueno, a los jóvenes que no se comparen, que amen su identidad y abracen lo que son y se pregunten si ir para donde todo el mundo va es lo correcto muchas veces. Si hacen las cosas por moda y tendencia o por convicción y para las familias que no olvidemos la importancia del perdón y luchar por relaciones funcionales y que todo empieza en casa. Lo que vemos afuera empieza en casa primero. ¡Ay, qué bello! No, 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 no. Hay pocillito, la primera cobiquita de muchas. Me encanta. Y una bienvenida siempre aquí, Caterina. Gracias. Un bravísimo gigante para esa hermosa mujer. Un enorme bravísimo. Talentosa, Caterina Escobar Farfan. Caterine. Caterine.